El cantante panameño Rubén Blades presentó su documental Yo no me llamo Rubén Blades. El filme dirigido por Abner Benahim hace un repaso por el legado del cantante panameño quien habla sobre sus ambiciones tanto musicales como políticas. Durante dos años Benahim retrató a Blades y a otros artistas por lo que los espectadores verán testimonios de René Pérez mejor conocido como Residente, Sting, Paul Simon y Gilberto Santa Rosa quienes dan su visión sobre el aporte de Rubén Blades a la industria musical. Este documental será estrenado en Panamá durante el Festival Internacional de Cine de Panamá que se realizará del 5 al 11 de abril. ¡Suscríbete al canal!